A veces nosotros tenemos el teléfono celular que lo utilizamos tanto y tanto y tanto y tanto, entonces la batería nos rinde. Mira lo que te traje, Suge. Esto es un artefacto que tú se lo pones al teléfono celular directamente en la parte de abajo, se conecta, vamos a mostrárselo para que ustedes vean, se conecta en la parte de abajo y una vez que usted lo ha conectado, aquí en la parte de abajo del teléfono celular, él carga el teléfono celular porque es una batería, pero además de una batería, tiene muchas otras funcionalidades porque también tiene un pie de amigo para que lo puedas utilizar como una base para ver el teléfono celular, ya sea de forma horizontal o vertical. Y todo esto mientras carga el teléfono celular. Pero además de cargar tu teléfono celular normal, también tiene un conector que usted desengancha de aquí y este conector le sirve entonces para recargar un segundo teléfono celular simultáneamente. Pero además de eso, también tiene una linterna de los famosos diodos emisores de luz de alta brillantez que usted puede utilizar. Así que es linterna a pie de amigo, pedestal y cargador doble. Vamos a verlo en detalle para que vean los términos y condiciones de este artefacto. Miren las diferentes funciones que puede tener. Lo interesante es que está diseñado para el uso constante, así que usted lo puede cargar y descargar todos los días y van a ver más adelante por qué. Y la tecnología que está dentro del artefacto también es importante. Aparte de la tecnología mecánica, que es la construcción, si usted no tiene un teléfono que es, por ejemplo, un teléfono Android, no importa porque le va a funcionar con el puerto universal serial C o le va a funcionar con el famoso puerto Lighting, que es el que incluye el teléfono celular del iPhone regular. Así que tiene todas esas configuraciones posibles y extiende dramáticamente la vida del teléfono celular. Unas tres o cuatro veces dependiendo de dónde usted esté, a qué distancia esté de la torre celular y lo que esté haciendo y cuán brillante sea la pantalla. Además, mis queridos amigos, como usted puede cargar simultáneamente dos cosas, también tiene saber de facilidad, porque a lo mejor usted va con alguien que el teléfono se descarga, pues aprovecha y carga los dos teléfonos. ¿Por qué toda esta tecnología? Porque tenemos un circuito de protección, un circuito de sobrecorriente, un circuito de sobrevoltaje, un circuito para que no cargue de más el teléfono. Eso es importante porque daña el teléfono a la sobrecarga y hasta un circuito de temperatura. Pero mire, toda la información y la linterna también tiene. La voy a poner en las redes sociales como Ototecnología, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram y, por supuesto, en Telemundo PR. El chiste de hoy surge. Vamos a ver quién lo envió, nuestro amigo Víctor Gallosa, pero hay un grupito que te mandaron muchos besos, bendiciones y que sigas muy bien, que son este grupito. Son un grupito, son un grupete. Estaban allá en Aguadilla, son los del Volki Show de Aguadilla, el Volki Club de Aguadilla, y estaban todos ellos allí celebrando y te mandaron mil besos, mil bendiciones, mil abrazos y mucha salud, mucha salud te enviaron con mucho cariño. Vamos para el chiste rapidito. Habían tres hombres trabajando en un edificio, estaban construyendo un edificio de 18 pisos y estaban los tres obreros en el edificio. Y entonces, de momento, uno dice, abre la lonchera y dice, como mi esposa me haya puesto habichuelas de nuevo aquí en la lonchera hoy para el almuerzo, yo me tiro de aquí. Abrió la lonchera y tenía habichuelas. Se zumbó. Y vino el segundo y dice, como me haya puesto lenteja, yo me zumbó de aquí. Abrió la lonchera y había lenteja. Se zumbó. Y viene el tercero y dice, como a mí me haya puesto sopa de pollo, yo me tiro de aquí. Abrió la lonchera y había sopa de pollo. Y se tiró también. Y se encuentran las tres viudas. Lo más triste es ella en la funeraria. Y la primera dice, Dios mío, si él me hubiese dicho que no le gustaban las habichuelas, yo no le ponía habichuelas. Y la segunda le dice, si a mí me hubiese dicho que no le gustaban las lentejas, yo no le ponía las lentejas. Y la tercera dice, pues yo no sé qué le pasó al mío porque él se preparaba la lonchera el mismo. Está bueno. Gracias, Otto. Otto Tecnología fue presentado por ASC, los expertos en seguro compulsorio. Nadie quiere estar involucrado en un accidente de tránsito, pero si te ocurre, en ese momento necesitamos alternativas de servicio que nos faciliten la vida. Por eso, los expertos de ASC ofrecen muchas alternativas para que tú escojas la que prefieras. Entre estas, ASC ofrece el servicio de videollamada. Con ellos puedes coordinar tu cita el día y a la hora que prefieras. Simplemente, solicítala por WhatsApp escaneando el código QR y en ASC se encargarán del resto. Como ves, ASC te ofrece alternativas que te hacen la vida fácil. Por eso, al renovar tu marbete, asegúrate con los expertos. Asegúrate con ASC.